Con la participación de 40 instancias del sector federal, estatal, municipal, así como instituciones educativas, en el Jardín El Pañuelito se llevó a cabo la inauguración de la Feria Digital 2014 en su segunda edición. Durante su participación, el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, comentó que esta actividad permite a las y los oaxaqueños conocer los servicios que ofrecen los tres órdenes de gobierno a través de la tecnología. Ya que la dificultad de las comunicaciones al interior del territorio oaxaqueño y con el exterior del Estado sigue siendo uno de los factores que limitan la posibilidad de elevar la calidad de vida de nuestros pueblos. Con esta premisa, la instrucción del gobernador ha sido en el sentido de trabajar incansablemente para que los niños, jóvenes y adultos tengan las mismas oportunidades que tiene la población en otras latitudes y la única forma de hacerlo es llevar la tecnología hasta los más apartados rincones de la entidad. El secretario manifestó que la Feria Digital es un avance en materia de proyectos de conectividad en donde pueden participar niños, jóvenes y adultos con el desarrollo tecnológico de Oaxaca. Hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que vamos a lograr el objetivo que nos hemos propuesto, de conectar a los 570 municipios a través de la web y con ello, hacer posible que los habitantes tengan acceso al conocimiento universal, la información y los servicios que la tecnología ofrece. En esta segunda edición de la Feria Digital tenemos la oportunidad de ver y comprender lo que significa el avance digital en nuestra entidad y la población asistente tendrá acceso a los servicios electrónicos que nos integran al desarrollo nacional y mundial. Por su parte, el titular de la Dirección General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Oaxaca, Rafael Navarrete Quesada, comentó que las acciones en materia de tecnología se han intensificado en las ocho regiones del Estado. Ya tenemos 3.563 y con eso abarcamos… Exacto, sí claro, ahora sí que ahí estoy hablando propiamente de lo de SCT. 3.563 que nos permite estar en 544 municipios y en, ¿cuál era el número? 2.314 localidades. Estamos presionando, gestionando, visitando, haciendo todas las gestiones para que tengamos alrededor de 5.000 puntos más. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.